¿Recuerdan este terrible episodio que les presentábamos hace instantes y no se trasladaba al barrio centro de la ciudad de Caguazú? El desgarrador momento en el cual una mujer era asaltada y arrastrada a unos 30 metros aproximadamente, hecho durante el cual los motosaltantes la despojaron de su cartera y no conforme con eso, cuando escapaban la golpeaban. En torno a este caso fue identificado y detenido uno de los partícipes de este horrendo asalto. El hecho de detención se produce en el mismo barrio centro, es decir, ahí cerca nomás del lugar en donde se produjo el episodio. Calle Pedro Juan Caballero y San Lorenzo del barrio centro. Jorge Adrián Gómez Cáceres, supuesto autor del hecho, tiene 28 años de edad, varios antecedentes penales, pero por sobre todo, y hay que tener en cuenta el siguiente elemento, algunas evidencias, inclusive pertenencias de la víctima, fueron encontradas en su poder. Escuchamos lo que decía cuando era detenido en aparente estado de consumo. No, 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 no. No, 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 no. Un momento en el que llegaba la comisaría. No, 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 no. Lo que decíamos, están jugados en la vida Estos, al final cuando retornan al encierro Tienen antecedentes, consideran ya como algo cotidiano, Alexis Lo normalizan inclusive, hasta muchas veces justifican Justifican y te dicen que ellos no tienen luego La posibilidad de reinsertarse, que ya son estigmatizados Que ya son vistos como extraños en una sociedad hipócrita Y nada, obviamente nada puede darle un andamiaje O un soporte a conducta de esta naturaleza Pero que tan peligroso es que, y lamentablemente sí Que suene discriminatorio, una persona en estas condiciones de asalte Está dispuesta a absolutamente todo Si tiene un cuchillo te clava, si tiene una pistola te dispara Si tiene la posibilidad de arrastrarte, te arrastra Si tiene la posibilidad, te golpea Hay posturas encontradas en nuestras redes, te dicen Pero uno tiene que defender lo que consiguió con mucho trabajo Todo bien Pero anda, eso justifica, una vez que esté clave No te metan un balazo Pues estos tienen un desprecio absoluto a la vida Uno queda por detener Y podría caer en las próximas horas